Quiero que conozcan la historia de Cojín con Corazón, una fundación que lo que busca es sanar dolores y molestias de las mujeres que padecen de cáncer de mama. Vamos a conocerlos. Mi nombre es María Fernanda González Salas, soy la tesorera de la Fundación Oncoquer Cojín con Corazón. Desde el 2022 confeccionamos almohadas terapéuticas para pacientes que han sido operadas de cáncer de mama. Nosotras somos todas pacientes que pasamos cáncer de mama. Algunas ya estamos en remisión, otras tienen cáncer de mama activo. La iniciativa surge con nuestra presidenta Carla Moraga el año 2022, cuando ella ya llevaba diagnosticada dos años de cáncer de mama. Y ella lo que hizo fue tomar esta iniciativa y traerla a Chile. En octubre del año 2022 con la Carla comenzamos a hacer talleres para confeccionar estas almohadas Cojín con Corazón. Y el año pasado, 2023, nosotros ya nos constituimos como fundación. En mayo de este año, 2024, nuestra presidenta Carla Moraga falleció. Y nosotras, con todo el equipo, hacemos un esfuerzo tremendo para poder seguir con su legado, porque es lo que ella quería. Así que lo hacemos con mucho cariño y mucho entusiasmo. Bueno, la idea del cojín es un cojín que tiene una forma de corazón. Tiene una B para que la paciente se lo pueda poner entre la mama operada y el brazo. Para poder tener el brazo más lejos de la mama, ayuda a prevenir el linfedema que se produce cuando uno le sacan los ganglios. Y ayuda a tener un reposo mucho más descansado de la mama operada. Nosotras confeccionamos los cojines desde cero. Tenemos un molde donde hacemos los cortes, luego hacemos los rellenos, surcimos. Envasamos los cojines y los entregamos a mujeres que han sido operadas. Los entregamos en centros públicos, en centros privados. También los entregamos a lo largo de regiones. Bueno, dentro de los procesos para realizar este cojín, tenemos aquí a Venus. Ella está marcando con nuestro molde de cojín, corazón y cortando las telas. Y aquí estamos con la Andreita, en la parte donde estamos haciendo los cortes para el forro. Después este forro se da vuelta y es donde las chicas se rellenan. Bueno, aquí estamos con la Fara. Ella está encargada del relleno de los cojines. Aquí estamos con la Fernanda. Ella está cosiendo a mano la parte del cojín donde las otras chicas estaban rellenando. Aquí estamos con la Eli. Ella cosió la funda y ahora lo que está haciendo es poner el cierre y nuestra etiqueta. Cojín con corazón. Aquí estamos con la Miki. Ella lo que va a hacer es poner la funda al forro del cojín. Nosotros le ponemos esta funda para que el cojín se pueda lavar. Entonces la funda es lo que se lava. Le ponemos cierre invisible para que a las pacientes no les duela el roce. Y la funda se saca, se lava y así el cojín no se echa a perder. El cáncer afecta a tu familia, a todo tu entorno. Pero si bien tú recibes apoyo de ellos, es súper distinto poder conectarte con mujeres que están pasando por lo mismo. Entonces, de verdad que es una red de apoyo fundamental en el proceso de sanación, tanto físico como también personal y emocional de cada una. En el fondo te sientes acompañada porque estás viviendo este proceso al igual que muchas mujeres. En noviembre que fui operada tuve mi corazoncito, que me ha servido demasiado, porque me lo pongo acá abajito, va a dormir y me alivia mucho el brazo. De repente estoy con mucho malestar, mucho dolor. Entonces ha servido harto. Yo por lo menos me voy con mucha alegría de que yo hago un cojín para otra mujer que está pasando lo mismo que yo y que le va a servir. Es súper importante que las personas a corta edad ya empiecen a conocer su cuerpo, se hagan un autoexamen, vayan a los controles médicos y que no esperen hasta los 40 para hacerse una mamografía. Nosotros tenemos voluntarias de 25, 26 años, incluso más chiquititas. La detección temprana puede cambiar considerablemente el diagnóstico. La detección temprana puede cambiar el diagnóstico.